... Estamos acá en el montaje desde ayer. Somos cinco artistas de Neuquén. Estamos en esta muestra que se llama Agamento Inútil, un bosquejo instalativo. Y bueno, es un poco la reunión en convivencia, digamos, de cinco proyectos de obra que en realidad confluyen en un proyecto grupal. El nombre de Campamento Inútil por ahí tiene que ver con un campamento que no es el campamento con la utilidad a la que estamos acostumbrados, sino como es un campamento para vivenciar una experiencia estética. Y bueno, también trabajamos mucho con el concepto de comunidad, como que lo que cada una aporta con sus individualidades a la cuestión grupal. Y bueno, cada carpa tiene sus características. En tu caso, tu instalación, ¿qué representa? Bueno, mi instalación es una instalación sonora, digamos, donde cada persona tiene que entrar en forma individual y va a escuchar ahí un registro, va a tener una experiencia, digamos, sobre ese registro. Y después puede dejar algún, anotado algún sonido o algo que tenga que ver con lo que escuchó o con lo que eso le hizo recordar. Mi obra se llama Temporada de Silencio y es una carpa que invita a comer pan, con la significación que tiene el pan como primer alimento desde que los cereales comenzaron a ser utilizados, manipulados por el hombre. Invita a comer pan en silencio. Mi carpa es una carpa tejida y tiene que ver con la idea del paisaje como envoltura, porque es un paisaje tejido. La idea del paisaje como abrigo y que nos rodea, ¿no es cierto? De eso se trata. Mi trabajo se basa en elementos de lo cotidiano que los reutilizo, generando, tratando de generar, quien venga a visitar, un espacio entre lo cotidiano y lo mágico. Se llama Fragmento de lo extenso de un momento. Yo propongo un espacio básicamente experiencial en donde cada uno puede ingresar a la carpa y hacer lo que le parezca en función de la experiencia. Bueno, esta muestra va a estar inaugurándose el día viernes. El día viernes a partir de las 21 horas y estará hasta el 22 de enero. Los esperamos a todos. Bueno, ¿y cuánto hace que vienen trabajando en esta muestra, en esta idea, que si bien tiene un hilo conductor, cada propuesta es distinta? Hace un año y medio y presentamos el proyecto y bueno, fue seleccionado, era que la gente de la sala comentará, pero bueno, tuvimos el gusto de que nos seleccionaran el proyecto y bueno, veníamos trabajando previamente y después todo este tiempo seguimos concretando y bueno, fue entre técnico, lúdico, artístico, todo junto y mucho trabajo. Todas las carpas son interactivas, el público puede entrar e interactuar, hay cosas adentro de la carpa que no les vamos a contar, las tienen que venir a ver y bueno, así que están invitados. Más allá del día de la inauguración, durante el resto de los días, ¿siempre va a haber alguna persona como para explicar a la gente que pueda visitar? Algunas personas vamos a permanecer quizás cerca de la muestra, pero las carpas o van a tener algún instructivo o como explicó Petú de Mareca, por ejemplo, sencillamente invitan a que cada uno atraviese la experiencia como quiera. No es necesario que las artistas estemos presentes, pero sin embargo, eso va a suceder, sutilmente va a suceder.